Queremos que le hagan un aplauso a la persona que hizo esta piñata, que le quedó súper bonita. Ha sido un año súper bonito para todos nosotros, para el Seiya, para la banda, y queremos que esto siga creciendo y que ojalá nos sigan acompañando en esta hermosa, hermosa... No, que le peguen todo, no entendemos. No, no la narraste. Bueno, dentro de la piñata hay un pasaje a Londres. A Japón, a Japón, para que conozcan a China, de verdad. Así que, mátense por ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Un juego de palabras donde no entiendes lo que digo, mejor no hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!